Como antecedentes para esta socialización, el GAT-Girón a través del Departamento de Planificación y Desarrollo Cantonal mencionó que en cumplimiento al Plan de Ordenamiento Territorial de Girón se desarrolló el proyecto. En este contexto, pues una de las prioridades en función de las competencias que dispone el GAT municipal es el mejoramiento de la vialidad urbana. Las calles a regenerar son la 3 de noviembre comprendida entre la Eloy Alfaro y Eloy Álvarez, la Luis Monsalve Pozo y la Leopoldo Peñerrera. El llamado se hizo para En el caso específico de la calle 3 de noviembre, los trabajos a ejecutarse son estructura de su base de cemento y colocación de adoquín. Las veredas medirán 2,60 metros de ancho cada una y la calle 5,50 metros. En la fase vienen las instalaciones hidrosanitarias, canalización telefónica y eléctrica, muros, veredas y bordillos, el adoquinado, señalización vial horizontal y vertical y aplicación del plan de mitigación ambiental. El costo es de 176,782 dólares con 69 centavos y será ejecutado en un plazo de 120 días calendario. El ancho de las veredas no fue del agrado de los asistentes. Las consideran exageradas y aducen que no queda espacio para el tráfico vehicular. El funcionario, sin embargo, aduce que será un referencial para futuros arreglos de calles. Es un proyecto colonial, es un proyecto de centro histórico. La ciudad de Cuenca, por ejemplo, ustedes ven que la ciudad de Cuenca en su centro histórico contempla veredas anchas y una vía que prácticamente pasaría un vehículo nada más. Posiblemente no va a haber como ni estacionar. Yo sí consideraría, si quisiera proponer que por favor las veredas se lo deje en el ancho que está en la actualidad. Eso permitiría que incluso haya más flujo vehicular. O sea, está bien en los peatones y todo eso, pero no estamos pensando en los negocios. Lo que está pasando es que muchos negocios tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Porque no tiene un carro donde parquearse. Yo no veo conveniente que la vereda sea de 260. Prácticamente yo tengo una edad de 1.200, tengo para correr en la vereda ahí. En Cuenca yo creo que en el centro histórico sí es necesaria la obra como está en la actualidad planificada. Pero ¿por qué copiamos acá lo que se hace en Cuenca? Tenemos que vivir la realidad de Girón. ¿Y cuál es el afán de eso? Darle mayor trato y preferencia al ser humano, a la persona, a la enferma, a la imposteritada, al viejito. Puedan también tener un espacio para plantas. Opiniones divididas se tuvo con respecto a quién solicitó este proceso de socialización y a más de ello sobre qué se va a socializar si ya todo está planificado. Esta socialización será pedido de nosotros firmar hasta más de 8.000 dólares. No es que el municipio voluntariamente está socializado. Por cuanto existía el rumor de que posiblemente ya esté hasta adjudicado la obra. No es en base al pedido exclusivamente que ustedes nos han hecho. La industria municipal se maneja ya un plan. Con mucho respeto, aunque sea coincidencia, esta socialización se está dando a petición de los moradores de la calle 3. La modalidad de planificación por parte de la municipalidad preocupa. Planifican todo desde el escritorio, que obviamente es respetable, pero debe haber un contacto con la gente. Este rato sabemos el monto de la obra, cuánto va a costar. Es fácil emitir un título de crédito desde la institución. Es fácil. Ustedes no tienen el ejemplo de este rato al frente, los reclamos de la calle, la provocación de la calle García Moreno. Aquí ha faltado socializar hacia la comunidad. Bastante beneficioso el arreglo, pero no en esa situación porque el costo va a ser excesivo. Dicho caro esa obra, unos 70.000 dólares. ¿Y por qué no se puede hacer por administración directa en vez de estar haciendo por contrato, que sale más barato? Si esta socialización es con el propósito de que acepten alguna observación que realizaron los frentistas de la calle 3 de noviembre, o esta obra ya está planificada tal como se nos está presentando en la actualidad, porque si no ahí estaríamos prácticamente perdiendo el tiempo, entre comillas. Esta obra ya está hecha, está adjudicada, está por hacerse. Lo que nuestra responsabilidad es dar a conocer todos los diseños, dar a conocer los montos. ¿Qué sacamos con socializar una obra si ya está? Inclusive este rato que usted nos dice está adjudicada. Pueden darse ciertas sugerencias en la construcción. Está el monto, dentro del monto se puede mantener eso, porque eso ya son contratos, con el rato del Estado, del municipio, son montos que ya están. Entonces digo, el monto no va a variar, pero se puede analizar la posibilidad de que llegar a ese mismo monto o tal vez merece un poco o tal vez aumente el costo. El presupuesto fue elaborado por una consultoría, siendo el municipio a través de obras públicas quienes dieron el visto bueno. Se contrató una consultora, la misma que elabora el presupuesto y nosotros simplemente aprobamos. Un simple proyecto de una cuadra, no es estos 10 cuadras para decirlo. Dios mío, busquemos prácticamente un asesoramiento grande. ¡Una cuadra! El reclamo se dirigió también hacia quien debe cancelar los rubros de los ductos. Esto de la empresa de telefonía tiene que pagar a esas empresas. ¿Qué tenemos que ver? El soterramiento, donde van las tuberías, es gasto de los contratistas, de los contratantes como nosotros, eso va cargado a la hora. Y ya el cableado van los convenios de soterramiento con la CNT y con la empresa eléctrica. ¡Gracias!